que están viviendo los pacientes, pues uno debe garantizar que las empresas que dan el servicio se les debe pagar en forma puntual para que en forma responsable puedan dedicar las 3 a 4 horas que cada paciente requiere en forma puntual. Y también las empresas también deben ser tanto empáticas también, porque un paciente con insuficiencia renal crónica es un paciente que tiene la vida, el tiempo en un hilo, ¿verdad? Entonces no es posible que anteponga también sus intereses económicos ante la vida de un paciente. Ahora, ¿cómo evitar eso? Mire, las principales causas de insuficiencia renal son la diabetes y la hipertensión arterial. Ambas son enfermedades crónicas no transmisibles que pueden ser francamente reducidas. Sí, empezamos a implementar campañas educativas con un sistema de salud enfocado a prevenir, pero desafortunadamente tenemos un sistema de salud enfocado únicamente en curar. Claro, y el Estado que desafortunadamente no tiene una estrategia orientada a garantizar la atención a los pacientes renales, pasan esas crisis. Bueno, esta problemática aquí se ha dicho, ¿por qué el gobierno no brinda este servicio? Digamos, ¿qué es lo que está detrás? ¿Brindarle el servicio desde el gobierno de la República o desde el sistema sanitario público del país a las personas aquí? Bueno, la verdad es que el gobierno libre dijo que iban a absorber absolutamente todo, ¿verdad? Ahí hemos visto cualquier cosa más, más negocios a costilla de la vía lo presenta con insuficiencia renal. Esto es la verdad, porque si el Estado hace una planificación estratégica francamente orientada, bien se podría llegar a absorber todo lo que tenga que ver con la diálisis y la hemodialis y diálisis peritorial. Pero al Estado no le interesa porque el negocio está ahí. Bueno, muchas gracias.